bienvenidos al podcast 651 de la academia de los fotógrafos este es el podcast de esos fotógrafos que cuando decimos que hoy se sale hoy se sale que cuando cogemos la mochila le metemos el angular el 24 70 el 70 200 el abrigo por si hace frío le meto un bocadillo una manzana dos mandarinas y una cerveza llamo a mi colega me voy a hacer fotos digo en casa que no sé a qué hora voy a volver porque aquí cuando salimos salimos a darlo todo y eso mismo eso mismo es lo que voy a hacer como decían celtas cortos 20 de abril del 90 pues no será el 20 de abril del 90 tiempo pasado sino que será el 20 de abril de 2024 eso es lo que voy a hacer con nada más y nada menos damas y caballeros con mi amigo y fotógrafo que ya lo tengo aquí ramón pérez ramón cómo estás hola mario encantadísimo estar aquí como siempre bien ramón ya estamos otra vez con nuestro curso de nocturnos en barcelona pero es que nos va la marcha en nos va la marcha pero bien hay que darle hay que meterle el servicio de la cámara no se puede estar uno sin salir amiguetes 20 de abril barcelona concretamente en sabadell vale ahí nos vamos a reunir porque vamos a hacer un curso yo siempre hago uno o dos cursos al año en barcelona y el de este año pues bueno el año pasado ya tuvo algo especial porque me acompañé de mi buen amigo ramón y de loren rovira que estuvieron ahí dale que te pego vale pero este año este año el bueno de ramón que es una mente inquieta que es un tipo emprendedor que siempre está ahí con ganas de hacer cosas y de compartirlas le dije ramón voy a hacer un curso de nocturnas y ramón me dice no mario tú no vas a hacer un curso de nocturnas tú vas a hacer un curso de nocturnas pero vamos a poner que en el atardecer me voy a marcar una planificación de puesta de sol vamos a poner ahí un fotógrafo a posar con un trípode y vamos a hacer unos fotones de mucho cuidado así que el curso de fotografía nocturna del 20 de abril en barcelona incluye nuestro amigo ramón chu que nos va a dar una charlita perfecta de planificación ramón y luego nocturnas vamos a hablar de tu parte cómo vamos a hacer esta parte bueno pues eso la apuesta de sol que esto no va a ser de larga exposición con filtritos ni leches esto va a ser rock and roll del duro no eso es necesitamos para empezar encontrar una buena ocasión que ya la tengo encontrada por supuesto y conociendo al público cerquita cerquita de donde va a ser la teoría no vamos a tener que movernos mucho eso por ahí vale vamos a visitar un trípode una cámara con con un teleobjetivo como has dicho antes hay que meterlo en la mochina un gran tele zoom no sé a partir de 300 milímetros nos irá bien nos irá perfecto eso sí eso sí nos va a hacer falta un filtro nd 1000 para bien señores filtro nd 1000 perfecto vale bueno quien lo quiera sacar quien quiera sacar la puesta de sol con el sol naranjita con esas manchitas que tiene que tiene el sol si no pues saldría totalmente blanco y habría que cerrar mucho el diafragma y darle máxima velocidad para poder congelar bien el sol pero lo bonito es que nos quede esa silueta con el sol naranjita pues o yo aconsejo traer un filtro nd 1000 ojo que si alguien no lo tiene vale no es requisito o sea no que no sea de mala vida que no se amargue porque como dice ramón verdad podemos hacerlo y luego aparte el curso son muchas más cosas que esa foto en particular pero si tenemos ese n de mil pues mejor que mejor si alguien no sabe que es un n de mí pues que me lo diga ramón explícanos tú cuántos pasos cómo puede ser vale un n de mil es un filtro de que en inglés nd viene de neutral density vale que es densidad neutra de 10 pasos de reducción de exposición que quiere decir esto que vamos a poder tener como si tuviéramos un diafragma pues de 80 o 90 no porque de mucho de mucho eso quiere decir que vamos a conseguir que nuestro histograma no llegue a tocar a la derecha y no se nos queme ninguna parte del sol que es lo que nosotros nos interesa respetando ese diafragma pero todo eso lo voy a contar en la charlita que en la que yo probablemente pueda prestar alguno y ramón habla tú que me voy a separar del micro que voy a por una cosa y ahora lo enseño a los que nos ven en youtube pues nada lo dicho va a ser una una planificación de del sol de la apuesta del sol para poder conseguir un contralud de alguna persona o algún hito o alguno bueno algo que nos dé la proporción del tamaño del sol a la distancia que estemos esto con más detalle lo voy a explicar en el día el día 20 de abril justo en la teoría después de que les hayas explicado tú toda tu teoría daré la mía y explicaré todo esto vale entonces hablamos de filtros es que mira 1 2 3 4 5 filtros estoy enseñando para los que nos escucháis y no nos veis cajas de filtros y estrenar 7 8 9 10 11 12 los adaptadores y ay dios mío que se me caen y aquí más aquí tengo sobre la mesa ahora mismo oye qué bueno son estos de benro el fil sí el sistema de filtros de magnéticos vale de benro pues me han puesto aquí sobre la mesa como 15 filtros que habrá que darles uso digo yo no digo yo que no tampoco vayamos a pasarnos de 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 nd para ver si no vamos a ponerlos no vamos no vamos a poner los 15 de golpe imagínate que pones cinco filtros nd entonces eso es míster mago y compañía macho bueno con esto quería decir que bueno que si alguien tiene mucho interés en hacer esta foto con un n de 10 y no tiene pues ya buscamos aquí la manera yo los míos personales los los cedo y también contamos con el apoyo de benro que no sólo nos ya lo dije que ya no sólo nos deja filtros sino también trípodes por cierto si alguien que vaya a venir a este curso de fotografía nocturna y atardecer con con planificación el 20 de octubre en barcelona quisiera probar un filtro de benro vale benro españa se porta muy bien con la academia de fotógrafos me imagino trípode no no trípode si quiere probar trípode vale si quiere probar trípode del de benro de alguno de la serie animal que son los los profesionales no está el rino el tortoise y el mamut pues que me lo diga a la hora de apuntarse que me lo diga yo hablo con benro españa y le mandamos ese trípode a su casa para que lo pruebe durante el curso tranquilamente este es mi compromiso con esa gente que viene no sólo al curso de barcelona sino a otro que tenemos en belchit el 13 de abril a mis viajes etcétera etcétera como ver ramón la gente nos quiere no miman las marcas sí sí no y además es que es una marca muy 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 potente o sea tiene un trípode increíblemente estable sí sí bueno pues vale entonces ya hemos explicado puesta de sol con planificación silueta del sol vale hemos explicado que luego vamos a ir a hacer fotografía nocturna bueno tú decías ramón que perdona sí 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 pero que te olvidas de algo muy importante que es la cena en nos vamos a llevar lo como has dicho en la mochilita y mientras mientras se pone se acaba de poner el sol podremos estar ahí merendando tranquilamente merienda cena bien sentaditos en los bancos que hay bien puestos y eso es vamos a vamos a aprovechar el tiempo decía ramón es que varios íbamos salvar perdemos mucho tiempo y yo que yo soy muy de bar yo me considero un tío que soy muy de bar lo reconozco pero bueno en esta ocasión tiramos de bocata y hacemos la puesta de sol y como bien dice ramón en ese ratito en esa hora azul que cuando estamos en medio del campo a mí esa hora azul no me gusta demasiado pues aprovechamos para comernos el bocata vale venga necesitamos un teleobjetivo grande para el aterrecer para nocturnos un angular un angular y luego yo bueno y ramón también que le sobran cacharros vamos a llevar iluminación vale para que podamos trabajar allí el enfoque la composición la iluminación luces de contra luces laterales luces rasantes ramón qué hitos qué sujetos qué objetos tenemos en esta localización maravillosa muy cerquita de sabadell para fotografiar a ver para empezar una ermita muy bonito venga perfecto si alguien quiere confesar está a tiempo pasa con que me lo digan que hablaré con el cura para que se venga no bien venga tenemos una ermita perfecto oye que yo a veces cuando estoy bajo las estrellas sin nada pienso tiene que haber algo allí vamos a hablar no pues a lo mejor viene alguien muy creyente y le apetece confesarse como dices tú pudiera ser pudiera ser bueno eso está en un entorno muy bonito con un bosque increíble que tiene un camino con unos árboles así como a ti te gustan altos que nos llevan a que da una profundidad muy muy chula y podemos hacer algo de creatividad que creo de tierra verdad con una chopera con chopos muy altos a los laterales que hay para poner una silueta con una x 21 hay de contra crear unas luces fuertes vale creo que va a ser un creo que va a ser un curso ramón porque tenemos luna casi llena de muchas fotos de tiempos de exposición cortos no sé cómo lo ves tú sí correcto todo depende de la iso no si ponemos una iso lógicamente pero quiero decir que a la vez en su momento pero sí sí tiene razón la razón que no vamos a poder hacer una larga exposición porque la media hora exacto hay hay cursos yo por ejemplo en los cursos en los que hay luna nueva vale o directamente no vemos la luna o cuarto creciente venguantes y una luna muy pequeñita yo le digo a la gente este es un curso de no muchas fotos de tiempo de exposición largos de trazos de estrellas no de vía láctea y en los cursos que nos coincide con mucha luna como es el caso de este del 20 de abril en barcelona que tenemos el 86 por ciento de luna pues ahí las exposiciones son más cortas hay que trabajar rápido la iluminación y se hacen más fotos se hacen muchas más fotos se trabaja más la iluminación porque son muchas fotos de pocos minutos entonces no tienes que estar esperando 20 minutos de exposición para una foto sino que a lo mejor en tres o cuatro lo tenemos resuelto y vamos corrigiendo la iluminación una otra bien la luz de la luna da mucho fuego y tú lo sabes hombre claro que sí bien utilizada por supuesto es una luz perfecta aparte de la ermita que más tenemos amiguetes bueno tenemos el bosque la ermita hay un hay un molino de viento muy chulo molino de viento eso también me da eso también eso me da juego porque echándole un poquito de imaginación podemos preparar por ahí algún atrezo incluso tú que eres muy de atrezo os voy a os voy a contar una cosa ahora que no me viene ramón que no mide porque es que no mide es que no mide que se me quería vestir de indiana jones en un sitio que no se podía vestir de indiana jones y le dije ramón como saques aquí el trajetillo de indiana jones no nos vuelven a dejar pasar mételo al coche yo no puedo decir qué sitio es sólo digo que no mide lo tuve que atar luego ya sacó el traje de indiana jones por ahí en otro lado bien bueno pero la idea no era no iba mala no la idea era buena no 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 entendí que era un poco de falta de respeto hoy se cambió la idea por por respetarlo y es que siempre se puede rectificar no hay problema si el ser humano se equivoca el ser humano se equivoca hoy ramón tú que eres muy amante de los leds y de las luces cálidas que que vas a llevar de iluminación a ver yo llevo los lumecube como siempre marca de la casa los litufoto también son marca de la casa de robisa y alguna linternita de estas que tengo yo de fénix y y ya está no necesitamos nos falta mucho más vale no 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 a ver me estoy acostumbrando a seleccionar mucho para no ir muy cargado antes iba con un maletón que bueno esto me lo ha enseñado loren loren va con una pedazo maleta de la ipenti pero ya sus tubos no sé qué que bueno que no no descarto llevar algún tubo que tengo tubos de esos para hacer pues esferas o cosas así no no descarto eh esperemos loren lleva una maleta que parece que lo han echado de su casa y se va a casa de los padres de la maleta que lleva tío correcto con esa maleta brutal entonces ya con el tiempo como a veces tienes que recorrer muchos kilómetros bueno o por lo menos casi kilómetros de caminata que por cierto esta localización que nadie se asuste está a 10 minutos o 15 minutos de lo que sería la 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 el aula de teoría y a dos a dos minutos caminando de la localización digamos del parking a la localización qué maravilla qué maravilla o sea nos reunimos sábado 20 de abril pues ahora probablemente a las cuatro de la tarde en sabadell ahí tenemos dos tres horitas para contar un poco la parte teórica configurar equipos resolver dudas para que la gente salga ya con su camarita perfecta eso es 10 10 minutos 15 minutos a la localización hacemos la puesta de sol nos comemos el bocata y nos liamos de lleno con las nocturnas eso es y sin caminar y sin y sin caminar mucho caminar mucho que la gente se nos cansa sí 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 y yo cada vez me vuelvo más perro para eso pero pero hay hay momentos que es lo que comentaba que sí que tienes que caminar y entonces mido muy bien qué luces me voy a llevar para no ir tan cargado para no ir tan cargado yo me llevaré una mínima y mi minimaglite que esa siempre va conmigo vale una minimaglite que le tengo puesto ahí un capuchón de carlas dumene que me gusta mucho para iluminar personas y demás seguramente me lleve también la maclite 3d que es un poquito más grande a lo mejor para esa ermita dará hay un poco de iluminación lateral y demás y luego pues dependiendo no sé si tú tienes dependiendo si facturo maleta o no en el vuelo para este curso me puedo llevar la led lenser x21 que es un pepinazo tú tienes led lenser x21 ramón no no tengo pero tengo a ver tenemos acceso a quien nos la puede dejar y tú sabes vale vale pero que sepas que tengo dos linternacos de 20 de 12.000 y 18.000 lumen por eso no será no tienen zoom pero sirven para para hacer el burro perfecto entonces amiguetes vais a tener la experiencia de fotografiar esa puesta de sol pero con el sol redondito vale y una persona y que para eso ramón que es experto en planificaciones y tiene un curso de hecho en varios contenidos en la academia de fotógrafos de este tema vale bocata y luego fotografía nocturna vamos a aprender a calcular el tiempo de exposición a utilizar reperfocal a componer en la oscuridad a iluminar vale es un es un curso de estos cursos de fin de semana les digo señores esto es breve pero intenso porque si quedamos a las cuatro de la tarde y nos vamos a las cuatro de la mañana a las dos o las tres o la hora que sea esto es pim pam pim pam para que la gente aprenda mucho de verdad bien ramón pues no sé si hay alguna recomendación más tenemos por ahí que dar bueno no he dicho el trípode y no lo he dicho expresamente por lo que tú has comentado de que si la gente lo quiere probar y eso pues tal no pero que para para el sol no hace falta pero si hace falta para la nocturna para las nocturnas efectivamente y aquí es donde benro nos deja nos da acceso a probar trípode si queréis probar si tenéis que cambiar vuestro trípode si os queréis comprar uno si no estás contento con el tuyo pero claro uno no se compra un trípode a ver qué tal le va porque son trípodes pues que te cuestan 300 400 500 euros entonces si vais a venir a este curso tenéis la posibilidad de decirme oye mario de hecho en el formulario de inscripción que lo dejo en la descripción del programa hay un apartado de comentarios mario me encantaría probar un tipo de benro mi equipo es este entonces yo te digo pues mira te voy a pedir que el por ejemplo el mamut que es el mío no que es un trípode robusto o si tienes una camarita más pequeña si no tienes el objetivo grande venga pues te voy a llevar este otro que es un poquito más más liviano vale bien ramón otra cosa otra cosa que debemos decir es que yo voy a dar también en este curso unas pinceladas de cómo la inteligencia artificial nos puede ayudar a conseguir mejores fotografías vale les voy a enseñar a la gente que venga mediante el uso de mid journey a generar imágenes que nos van a dar ideas de fotografías que podremos hacer por la noche vale pues a lo mejor generamos imágenes pues de una ermita con aspecto nocturno junto a un árbol abandonado con un aspecto cinematográfico con niebla con un ambiente misterioso vale vamos a hacer un pron lo más el pron es esa descripción que damos de una imagen vamos a hacer un pron con todos los detalles que queramos la inteligencia artificial nos va a arrojar esas imágenes y las aquellas que nos gusten luego por la noche como ejercicio práctico vamos a intentar hacerlas vale vamos a intentar hacerlas para mí eso es interesante porque no sé si te pasa a ti ramón pero yo hay veces que voy al mismo sitio joder hago las mismas fotos no mi creatividad es finita entonces le digo a mid journey oye hace una foto tal 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 y me da ideas que yo solo no soy capaz de generar no sé si a ti te pasa o tú eres más creativo que yo y que mid journey juntos bueno no sé no creo pero la experiencia digamos que la práctica hace la percepción vale pero si tienes algo que te ayude a no perder el tiempo en la práctica pues es una gran herramienta esto es como ver libros o saber libros te nutre no pues generar imágenes te nutre y luego tú haces la foto con tus medios eso es y no sólo eso sino que luego la inteligencia artificial está ahí y le tenemos que sacar provecho eso está claro que esa es una idea otra es que cuando estás editando pues por lo que sea ha sido un sitio había un graffiti pues le dice a la inteligencia artificial oye bordame ese graffiti ponme algo ahí creativo por ejemplo o sea que todo esto ayuda sí sí yo prestaré atención porque yo de mi jordi no tengo niña así que me voy a aprovechar y yo de ti con la planificación bueno como dices tú el conocimiento se comparte eso es pero la maestría se debe pagar qué gran frase esa me encantó ramón esa esa frase me encantó tuya muy bien pues nada ramón amigo mío nos vemos el 20 de abril en barcelona concretamente en sábado de él amigos todo el que se quiera venir al curso las plazas son limitadas porque tampoco nos podemos meter allí ciento y la madre en fotógrafo nocturno puntocom tenéis todos los cursos y todos los viajes pero concretamente este también lo dejo en la descripción de este vídeo de youtube y de este podcast para que no tengáis que andar buscándolo por ahí a mayores si vais conduciendo y os resulta más fácil mandarme un whatsapp si tenéis mi número o un mensaje por instagram como queráis yo soy una persona extremadamente accesible y contactar conmigo es muy fácil me mandáis un mensajito y yo os lo doy ya todo resuelto sabéis que podéis contar con tripo de benro con filtro nd de 10 pasos vale el big stopper y ramón podemos contar contigo y pueden contar conmigo qué más quieren para lo que quieran perfecto ramón amigo mío muchísimas gracias nos vemos en breve y nada ahí estaremos atento a ver qué vas publicando que me tienes enganchado a tus vídeos con la luna y con el sol todo el día y me estoy viciando el tema vídeos y últimamente muy bien pues nada encantadísimo haber estado aquí y nos vemos pronto nos vemos pronto así es un abrazo ramón queridos amigos un abrazo para todos vosotros también hasta aquí este podcast 651 caramba cómo va subiendo esto en la semana pasada para mí el 650 ya fue un hito con raúl ordóñez jaspeante en instagram un pedazo de crack ese sí que controla de inteligencia artificial me gustó mucho el podcast anterior no me enrollo más un abrazo y buenas fotos chao y